Es una exposición donde la idea es que los chicos puedan acercarse y ver las carreras. Tenemos en General Pico 63 carreras que a veces no son muy conocidas, de las distintas modalidades presenciales, semipresenciales, de carácter público, privadas, con distintas modalidades como para que los chicos tengan una buena oferta educativa. Esto es un servicio que le brindamos a los jóvenes. A veces no están decididos que van a estudiar y la idea es que se queden en Pico, que puedan tener su profesión, puedan desarrollarse en General Pico. Remarco esto de los 63 porque ellos se quedan sorprendidos. A veces son más conocidas las carreras de la Universidad de La Pampa, los distintos institutos, pero a veces tenemos una oferta terciaria, que son de tres años, que tienen buena salida laboral y que a veces los chicos desconocen. Sabía de las, no sé, de la Facultad Veterinaria, de Bellas Artes, de Música y Artes Visuales, pero hay un montón, va, de las privadas no conozco ninguna, así que no sé, tengo que ver un poco. Y nada, lo más probable es que me vaya, pero también quiero ver las posibilidades de las universidades de La Pampa. Yo pensaba más en una carrera universitaria que una terciaria, por lo que implica la profundidad y lo que es el trabajo en cuanto a eso. Bueno, tenía más pensado lo que era Ingeniería en Sistemas. Nosotros lo que estamos enfocando es las carreras que estudien en un nivel universitario, si es posible en Pico mejor, pero si no es en Pico, que tengan una decisión y que puedan saber que estas carreras es lo que van a vivir el resto de sus vidas, digamos, van a trabajar de lo que ellos estudien. Y lo que estamos fomentando es esto del estudio, estudio en Pico, pero estudio, una carrera universitaria, terciaria, cualquier ámbito, pero que puedan seguir desarrollándose.